¡Bueno! ¡Vaya coordinación de intro! ¡Bienvenidos! Bienvenidos, ¿cómo estamos? Disfrutad muchísimo del live stream. Es raro que me veáis con luz, pero es que ahora es un momento en el que hace luz, hace sol. Normalmente en España a la hora en la que hago stream ya no hay sol ni luz y entonces no podéis ver. Pero ahora sí, tíos, mola porque la iluminación es un poco diferente y la plaquita brilla más. ¡Bienvenido, bienvenido, bienvenidas! ¿Cómo estáis, tíos? ¿Qué tal? Se viene el live stream, gente, se viene el live stream. Recordatorio para los ansiosos, ¿eh? Así un disclaimer rapidito. Ansiosos no, y si tienen muchas ansias, pues yo qué sé, haces ejercicio. Hablas con alguien, no sé, haz lo que te dé la gana, pero aquí las ansias no. En plan, aquí no... ¡Eh! Y si queréis probarlo para que veáis lo que pasa. Que no conocemos. A ver, ¿cuántos hype tenéis? ¿Qué esperáis del... ¡Vaya, habéis hecho un tren! ¡No me había dado cuenta! Nachito, gracias por los 20 meses, nuestra inteligencia artificial del canal. Algunos pensarán... Bueno, que piensen lo que quieran que va a estar divertido hacer teorías con el Nacho. Quien canjeó la música, también muchas gracias por los beats. Barstrix, gracias por esos 12 meses, un añito por aquí en el canal. Mil gracias, gracias por apoyar el canal y que sean muchos más. ¡Nos vemos las caras! Tráiganle un diluc a este muchacho. Bueno, no, porque si ves el 50-50 con foca, cagaste, ¿no? En plan, es que también lo que deseas se vuelve a volver en tu contra. Gente, nos vemos las caras después del expansible. ¿Eh? Nos vemos las caras después del expansible. ¿Qué? Se expandió bien dentro, ¿no? ¿Qué? ¡Ay, no! Está aquí el contador. Se me ha olvidado quitar el contador. Es verdad, tíos. ¿Habéis visto el... O sea, el leak este de Skrk? ¡Skrk! Han revivido la mierda esta, tíos, que se pasó de moda hace como 8, 9, 10 años, y la han revivido ahora. Ya veréis que empezó la broma y habrá gente que diga... ¡Skrk! Y tonterías así. Ya veréis, porque estamos en la época retro en la que todo se recicla. Todo es nostalgia. Todo es revivir películas que funcionaban porque lo nuevo ya no funciona, porque está todo inventado. Y Skrk! Ya veréis la risa. Ya veréis la risa con la maestra del Tartaglia. De hecho, tíos, me sorprendió. Lo hablé con el equipo de leakers del canal y con más gente que solemos hablar de estas cosas. Porque... Tíos, ¿no os sorprende que no haya habido ni un solo dato, ni una sola línea de texto, ni un solo ápice de sospecha, y de repente, pum, imagen y vídeo. ¿Sabéis? En plan, pum, de repente. Más de lo mismo, ¿no? Pues viene la 4.2, viene Focalors, viene un pedazo de tren y es como... Vaya, qué casualidad que les ha dado por dar al botón, ¿sabéis? Pero aquí andamos otro día más grande, sí. Grande. Muchas gracias, Yaira Baoto. Gracias por los cuatro mesazos, que sean muchos más. Ánimo con el trabajo, que siempre va a merecer la pena, muchachos. No se... No se me estresen. Y eso, qué casualidad, ¿no? Que hacía falta como un poquito ahí de salsa al asunto para que todo el mundo... ¡Uuuh! Una waifu mirando a cámara durante unos segundos. Que no es una toma fea. No es una toma desenfocada. ¿Sabéis? No es una cosa sacada de leaks de ¡Ay, mierda! No sé qué. No, no, no. Es una cosa perfecta, preciosa, increíble. Como si hubiesen dicho saca esto para que la gente hable, ¿sabéis? Pero más de lo de siempre con los leaks. Yo solo espero que eso le haya gustado a la gente y que la gente tenga más hype y que diga ¡Ah! ¡Quiero ver a esa mujer! Aunque luego nos la traigan dentro de cinco meses, más o menos. ¡Qué guapa intro! ¡Vamos! Leito, ¿cómo estás, tío? ¿Sí? O sea, que tengo la música muy alta. Me gusta música que suena cuando quiere. A ver, ahí y ahí. A ver, donen otra vez para escuchar. Así me gusta. Bien. A ver. A ver. ¡Vamos! Seun. ¿Te llamas Seun-Yoon? Eso no es el primo, la hermana o algo así del primer del Kim Jong-un de Corea. Seun-Yoon, no sé qué. En plan, ¡Eh! No tendré por aquí aparte del equipo de Anoverso sobre todo sobre todo la parte que mete strikes. No tendré a esa gente por aquí investigando otra vez, ¿no? Para no tener topitos en el chat. No, mentira. Alex, gracias por los seis meses. Seun-Yoon, muchas gracias por los diez mesazos. Está bonito el timing, ¿eh? Está bonito. De venga, suscríbanse para ver qué tal el volumen. Sigan donando. Como el... como el... el... el Giancarlo, el Dominicano. ¡Sigan viendo! Aquí es... ¡Sigan el extensible! No, no. Mentira. No hay extensible. No hay extensible, gente. No hay extensible. Tranquilos, tranquilos. Hasta el martes y me lo estoy pensando, ¿eh? Hasta el martes. Tranquilos, tranquilos. A ver, me lo estoy pensando. Viene Focalors. Viene... Hay 50.000 abismos canjeados. Hay que farmearla, probar los equipos, hacer esos abismos. Hay tiradas. Es que no tengo más remedio, tíos. No tengo más remedio. No sé qué voy a hacer el martes, ¿eh? Gente, el martes, ¿qué queréis? A ver. Decirme... Darme algo de hype, darme algo de ganas después de como 40 horas en 5 días que me ha escrito cuando acabé. Me escribió un montón de creadores diciendo, ¿cómo coño lo has hecho? En plan, enséñame si está complicado hacer 3 horas al día. Grande. Yo os agradezco por los 17 mesazos. Qué locura, tíos. Mil gracias. Mil gracias a todos por apoyar tantísimo. Buenas, Phil. Hola, Roxy. ¿Cómo estás? Allí está mejor, te veo más guapo. Es que por la luz, ¿no? Bendito los ojos que pueden ver al Fisley esta mañana. Ya está. Gente, ya está con los guarroseos. Venga, cálmense. A ver, un segundo. Hablando de guarroseos que os suele gustar mucho que me ponga esta vaina, pero no la estoy encontrando. Aquí. A ver, darme un segundo, tíos. A ver, vamos a upgradear la skin. Tranquilos. Además, esto se ve mejor con el sol. Que luego está de Fisley, Fisley, el adete, Fisley, Fisley. Ahí está, tranquilos, ahí está. Más uno a la skin. Se viene live stream y nueva temporada de Fortnite. Ah, algo he visto, ¿no? Por redes que van a hacer como otra vez hablando de nostalgia, ¿veis? En vez de sacar cosas nuevas que a la gente le sudan la polla, han sacado como la temporada 1, ¿no? Con las llamas y un montón de cosas y mapas que había en la primera temporada y la gente está en plan nostálgica de, uh, qué bien. Es como si de repente en Gamesy nos sacan banner de Ventibanner de Klee y actualización de Mondstadt. A ver, que lo pueden arreglar. Pueden sacar Castillo Negro o el puerto de Mondstadt del Norte y todavía la gente diría, oh, mira, y abarca, por ejemplo, y la gente diría, oh, qué guay. Pero es que estamos en la época de nostalgia, ¿eh? Si os fijáis, nos traen todo recicladísimo en plan pelis de Terminator, pelis de la Sirenita y cosas que visteis de pequeños, más de The Fast and Furious, pero porque también lleva funcionando, no sé si 15 años, las pelis de rápidos y furiosos o pasan furiosos. Tío, esto es nostalgia, ¿eh? Nostalgia pura. No quiero perder los pitis, tengo a mi mona. Que le manden de un dilu al pana que hace el miñi miñi. Que seamos ansiosos y nos recompensan con pisadas, dice. Sí, sí, probarlo, probarlo. Probar, probar, probar. Gente que no se vaya al tren. ¿Qué tal? Buen día, Edo, ¿cómo estamos? Bienvenidos. El dab, sí, justo, el puto dab, tío. Tengo mucha ansiedad por foggadors. Bueno, pues no la tengas, así de fácil. Esta es, madre mía. Ya, te has quedado a gusto, señorita, ya. Ya se te ayuda otra con ansiedad. Dormimos a Nat un rato también, que tiene mucha ansiedad. Ha puesto muchas as juntas, eso es que tiene mucha, mucha. Que Joyovers no lo haga carry, el que. ¡Ah! Al Skirk este. A ver, también os digo una cosa, si lo van a hacer carry, seguramente, roto no lo van a hacer, pero a lo mejor, tratan de jugar con que pueda estar roto para venderse, número uno. Número dos, me he dado cuenta que roto no, pero con un diseño de gameplay bonito, llamativo, sí. ¿Sabéis? En plan, como Grizzly, que roto no está, pero está fuerte, y no solo está fuerte, sino que los puñetazos, los cargados del Street Fighter, todo, es todo muy llamativo, en plan, es como que guau, o porque se han dado cuenta que prefieren impresionar, bueno, están probando a ver si vende más el impresionar, y el poner buenos culos y buenas tetas, en el caso de Grizzly, solo culos, aunque tampoco va mal por arriba, y están viendo a ver si eso vende más, que que el personaje esté roto. A ver, spoiler, no, porque es un juego que tiene una curva de dificultad, y al tener una curva de dificultad, pues, prefieren a Nahida, que está rotísima, y todo el mundo pregunta por ella, o a Kazuha, que no tiene las proporciones que tienen al Heysam, Grizzly, Song Lee, New Billet, Kazuha es más modelo niño, aunque muchos, ¡Uy, Kazuha! ¡Uh! Es un modelo de niño, o sea, ¿cómo le saben estos cabrones, eh? Así que creo que, no sé qué va a pasar con Skr, porque no sabe nada, obviamente, y pues primero va Navia, y otros personajes que hemos visto, pero, veremos, si va a ser Carrie, y que a lo mejor es Carrie, porque ya todo es Carrie, tener en cuenta que como mínimo visualmente divertido, lo van a hacer, o sea, que aunque no tal, A, se pasará el abismo, B, va a estar divertido, ver cómo revienta cosas, o sea, yo creo que no va a tener nada más. ¿Y tú qué sabes? Gente, a mí me veis de cintura para arriba, ¿a mí qué me vais a comparar con el Grizzly? ¿Qué me estáis contando? En plan, bueno, a ver cuando me levanto, porque tengo que ir al baño y cosas, pero, me enorgullece, vuestros comentarios, y se acabó la conversación, vamos a hablar de otra cosa, y no de mi culo, ¿vale? Vale, gracias. ¿Está bien o no está bien? Mejor ni pregunto si está bien. La primera belleza que ve en mis ojos, el precioso rostro, pero bueno gente, pero estas cosas no. ¿Cuándo es el live stream? Ah, la venga, un ansioso, sonido o la toma, primer mensaje, pues toma, primer van. Tenéis una ansiedad cabrona en el cuerpo, tío, de verdad. ¡Míralo! Qué grande Martín, muchas gracias, tío. Grande, dame los buenos días, que me tengo que ir a trabajar. Rebe, buenos días, primero se saluda, y luego se exigen cosas. ¿Qué pasa? Que tú te levantas, y te pones a pedir. También, otra ansiosa, caprichosa. ¿Y tú qué me has dado a mí? ¿Eh? No, mentira. Que tenga bonito día, Rebe. Genshin anunciando una época de nostalgia, vamos a reiniciar el Genshin, porque trabajamos tan poco, necesitamos tres años para dejar listos dos parches más. Depende, y Fontaine era cortito, o sea, incluso los que trabajáis, tenéis muchas cosas que hacer y todo eso. Yo siento que Fontaine es, literal, un par de paseos, de una a dos horas así para despejarse, pillando cofres, pim, pim, pim. Tíos, son tres zonas, de la 4.0, dos zonas de la 4.1. Os juro que un día te metes una viciada de tres, cuatro horas de exploración, esas típicas viciadas que, bueno, yo me las pegaba porque me gusta mucho explorar anteriormente, y en una de esas te sacas el 80-90 de tres zonas, por lo menos. O sea, yo me acuerdo que un día explorando en directo, la zona esta que menos cofres tiene, la de la derecha, de la 4.0, derecha abajo, donde está el dominio de los artefactos estos. Tíos, sacamos el 80% en directo en media hora, sin hacer nada. O sea, un hidroculo te daba como 3 o 4% en esa zona. Que está facilito, tío, que no hay que, ¡ay, que mucha explodación! Pues el desierto te lo compro, pero ahora no jodáis. Espero que el live stream esté bueno como los anteriores, y no nos dan rengo... ¡Como los anteriores! Este pana ha desayunado payaso. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Como los anteriores! Ojalá, obvio, no está bueno, tío, ya fuera la broma, sin todo, joder, los anteriores. Gracias, Martín, muchas gracias por los 10 mesazos, tío, ojalá tuvieras tiempo para disfrutar, aquí vamos a estar siempre que te das un ratito para desconectar y que te despejes, y hoy, tíos, se vive, se disfruta, se traduce y se miñi-miñea el live stream. Tenéis permiso para miñi-miñear cuando empiece el live stream. ¡Miñi-miñi, no hay nada nuevo! ¡Miñi-miñi, solo el alconte! ¡Miñi-miñi! Y ya está, me sirve. ¡Ah! Flexeo de nalgas, dicen, pero señores. ¿Cómo que flexeo de nalgas? Mira, otro miñi-miñi, pum, a dormir. ¿Cómo que flexeo de nalgas, tíos? ¿Cómo que flexeo? ¿Qué me estáis contando? Ah, ¿vais a mandar vosotros fotos para que las flexemos en directo? A ver, si vais a mandar vosotros nalgas, vale, me parece bien, hasta mientras no me mandéis algo que me banen en Twitch, a mí me sirve. Pero no pidáis, no pidáis, no pidáis. Natsu, ¿cómo estamos? Fontín es la región más agradecida por el momento a la hora de explorar. A ver, agradecido es que es menos que el resto, menos tedioso, menos liado, más facilito, más te das un par de vueltas y sacaste 20-30% sin querer. ¿Eso es agradecido? Pues no, depende del punto de vista. Hay gente que le gusta, que puede dedicar más tiempo, gente que menos. Sí, lo comentamos al principio de Fontaine, que después de todo lo que hemos visto con el tiempo y lo que se ha ido más o menos regulando, el hecho de que te metan algo facilito, pero que todas las versiones tengan mapa, por ejemplo, en Sumeru, que fue muy buena igualmente, fue la mejor, fue el techo de Genshin, yo creo, fue súper, súper peak. La 3.2 de Yoimiya Najida no tuvo mapa, estuvo divertida, la disfrutamos, tuvo la misión legendaria con la parte de Scaramucci, la Gnosis y todo lo importante de la versión, ¿no? Pero no tuvo mapa y se disfrutó, o sea, no es que fuese una versión de Genshin pocha ni mucho menos, tíos, pero el aprender lo que han hecho, en vez de sacarte 4.0 y meterte todo el mapa que hubiera venido en la 4.0 y 4.1, sino que un poquito que la gente pueda tener listo, creo que sí ha ayudado en general. Valiendo estaría superman si hacen flexión de nalgas. Pero muchachos, pero no, pero no, no te delates, no tengas tampoco de confianza en ti, no sé, en plan, cuando haya flexión de nalgas, pues yo que sé, los días anteriores hacéis sentadillas, un poco ejercicio en las nalgas, yo que sé, muchachos, en plan, un poco de confianza en vosotros mismos. Buenos días, Phil, hola Hope, ¿cómo estamos? Bueno, Carlos. Ecuador pasa por cortes de Ludi justo hasta ahora. Encima las clases me impedían. Vino feriado, desactivan los cortes y clases. Todas las comodidades para lograr gozar esto. Ah, vale, que está todo bien ya, me alegro, joder, muy bien. Joder, cada día se inventa una cosa, tío, el Tuma. ¿Cómo estamos, tío? Mejórate ese bracito, tío. Faltan 15 minutos para live. ¿Cómo 15 minutos? ¡Ah, sí, que la chiquita 15 minutos! ¡Epeda, peda, peda! A ver, que lo voy a poner por aquí, gente que... Uy, 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 en verdad estoy dando mucha ansiedad yo ahora. Ahora soy yo el que está por aquí incentivando que os dé algo, seguro que alguno o alguna, seguro que los que soy muy nervioso están dando un ataque. ¿Alguien está nervioso de nervioso como cuando uno pues siente así como un frío en el estómago y está como casi temblando o sin temblar? Pero ¿sabéis? Porque al final nervios es eso, ¿no? ¿Alguien está así? Que también es parte de tener un poco de ansiedad y tal. ¿Alguien está en ese modo, en ese mood chihuahua? ¿Alguien tiene el mood chihuahua en el cuerpo por los nervios? Genshin Impact. A ver, el live stream. Aquí está. No, esto no es. A ver. Aquí está. Vale, listo, ya no queda nada, ¿eh? Lo tengo por aquí, gente. En cuanto tal, hacemos cambio de pantallita y listo. Ah, es verdad, que me van a copiar los hijos de puta. En plan, que antes no ponían contador y ahora hace tres live stream ponen un contador. Vaya copionas. Vaya copiones que he hecho... A ver, no, mentira. Es una cosa que no han inventado. No ha inventado nadie, lo puede hacer quien quiera, ¿no? Pero me hizo gracia, tío. Todos poniendo contador, ellos sacaban el live stream directamente y ahora ponen un contadorcito, ¿eh? Qué casualidad. Stanat. Esta nueva versión está rara, desbloquea el mapa del patio de Phil. ¿Cómo que el mapa del patio de Phil? ¿Qué me estáis contando? Hola Phil, me consume la ansiedad, dice, joder. Hola Phil, la comunidad Franci, bienvenido, Mizuchi, Elvin, ¿cómo estáis? Habrá flexión de narlas vuestras, si queréis. Quiero ver a ver cuánta gente está por ahí rollo ansiosa, ¿sabéis? A ver, no, no, si soy... Lirán a superponer con el de Hongkai. No, no, es uno detrás de otro y eso. Denle un condón a Phil porque se viene, yo estoy tranquilo, que se viene, tío. A mí no... ¡Eh! No se habla por mí, el que hable por mí lo duermo también. Quiero que Furina pinche y que espabilen de una vez. Que Furina pinche en vendas. A ver, es que está fuerte, yo creo que no va a pinchar, porque por un lado está fuerte y por otro es un arconte y por otro... Estoy bastante seguro, esto es mi opinión, no tengo ni idea. Estoy bastante seguro de que van a hacer algún plot twist en la historia, porque lo que le flojea a Fogalords no es el kit. A mí el diseño me da bastante igual, hay mucha gente a la que sí le gusta mucho, pero lo que le flojea sobre todo es la historia, tíos. Yo creo que algo van a hacer un plot twist gordo, que la gente diga... ¡Guau! Como el meme... ¿Sabéis? El meme este. Bueno. ¿Quién ha sido, tío? Dice por ahí, vamos... Ah, ha sido el Tuma. ¡Tuma! Demándale, pones un strike, como ellos a mí en el canal. Pones un strike, Tuma, pones un strike, en plan, porque te han copiado el contador, que el Tuma hace unos contadores increíbles y a Noverso no los copia. ¡Tuma, pones un strike! Lo que tengo es mucho sueño, dicen por aquí. Tengo frío y estoy temblando por tremendo frío de madrugada. No, pero no tengáis frío, que os vais a enfermar, en plan, tapaos, haced lo que tengáis que hacer. ¿Nervios sería si fuera a anunciar un abismo multijugador? Se habló, ¿visteis? En plan... Es que como lo... Voy a narrarlo simplemente de manera neutra, ¿vale? Estuvimos hablando de cosas que hacían falta, el fin, el señor de los abismos, y encima mi waifu favorita son Yelan y Shinge, y dije, tío, estaría buena una skin de Shinge. No dije de Yelan, porque Yelan salió hace menos, pero Shinge salió antes que Yelan. Y nos hagan skin de Yelan, o sea, skin de Shinge, perdón, o sea, nos hagan. Se especula que hay, hay links de la skin de Shinge, y links de que a lo mejor meten otro abismo. Y, claro, yo puse en Twitter, no me, no me hagáis ilusiones, en plan, no me hagáis ilusiones, no me pongáis esto aquí, para que luego se me rompa el corazón. Yo no quiero. Sí, 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 además he visto el engagement en redes y tal, y Focalors es, es Focalors, o sea, esta versión, Livestream 4.2 de Genshin Impact, es Focalors, Focalors, Focalors y sus amigos, Focalors y su historia, Focalors y su banner, y luego Focalors y sus vídeos en las redes, ¿sabéis? En plan, la versión se llama así, se han equivocado con el nombre. A ver, hostias, hostias, hay mucha gente en el Livestream, en los anteriores no había tanta gente nada más abrir. Ojo, cuidado, me ha sorprendido, en plan, hay como 60.000 y subiendo en dos minutos de Livestream, está el contador, en plan, no os preocupéis. Me ha sorprendido muchísimo, 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 hay más gente que otros Livestreams. Vale, vale, el hype va increchendo, gente, el hype va increchendo, esto es una buena señal. No se mueren. El hoyo, ya he mencionado una Focalors, en plan, que sepáis que como gran sorpresa que nunca nadie se esperaría, hoy tenemos en esta versión, a Furina, Focalors, Larconte, miñi, miñi, proceden a meter otro abismo 9, 10 y 11, no, 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 en plan, es que las protogemas me dan igual, tío, o sea, que me tiran otro abismo y que me den pollos, tío, es que me da igual, solo con que sea un reto y sea más divertido me sirve. ¿Viste la maestra del Tartas? Joder, lo hemos hablado hace un rato ya. Oh, qué grande sois. Qué bonito. Oye, tíos, no paran de sonar alertas y subs y cosas, ¿no? Sois increíbles. Qué bonito abrir un livestream así, ¿verdad? Oh, gracias, Australia, gracias, Zahoka, por esos 12 meses, que sean muchos más, y como siempre, si tenéis mucho, mucho trabajo, muchos estudios, da igual, estéis haciendo las cosas bien, cuando haya tiempo, pues ya venís a ver un stream. En plan, la prioridad no es el ocio, la prioridad es hacer cosas con vuestra vida, eso está bien hecho, tíos. Que se ponga a pilas del equipo de Genshin, para que no se los papen en ventas. A ver, bueno, ya sabéis lo que hay con las ventas de Genshin. Buenos, Phil, Moogs, ¿cómo estamos? Oye, ya veo a Ansiedad, estoy viendo a Ansiedad en el chat, estoy viendo ya gente en el chat a Ansiedad, en plan, ah, tres minutos, dos minutos, ah, mini, mini. En verdad quedan seis, ni tres minutos, ni nada. En plan, no solo quedan seis, sino que el contador le va a lag, le estoy viendo el contador de ellos, y les va a lag, le estoy viendo el contador de ellos, y les va a lag, vamos. Gracias, batido, muchas gracias, bienvenida, que lo pases muy bien, gracias por los nueve mesazos, el batido, hoy no hay batido, porque hoy es desayuno, hoy me he comido frutas, la cookie de proteínas, unos huevos cocidos, un zumo naranja, todo rico, plan, el batido ese, súper proteico, increíble, nutricional, con un color muy raro y muy dudoso, ese es para por la noche, ese es para cenar, no cenar, porque no es la hora de cenar es antes, pero eso es para quedarme a gusto, y ya tener todo lo que necesito para los streams y todo. ¿Viste? ¿Se pueden comentar links de la historia? Hombre, no sé, esta gente, te voy a dormir un rato, anda, que te estás calentando. He aprendido, no voy a explicar nada a la gente, después de los últimos streams y otras cosas que han pasado, que hemos hablado con los mods, aparte de, he aprendido a la gente y no voy a darle explicaciones, en plan, el que diga cualquier burrada que no le encuentre sentido lógico, le duerme un ratito y a lo mejor se lo piensa en esos minutos. Pokalos es un mini-mini, tíos, Pokalos en la historia es una mini-mini de cuidado, no me digáis que no, ¿sabéis? Sí, porque lo que tiene Honkai es el Salón Olvidado, que es el abismo con su reset y todo, y luego está el universo simulado. Yo no sé cómo estaría bueno de extrapolar el universo simulado a Genshin, tal vez hacerlo exactamente igual. Si queréis, en el stream del sábado lo podemos hablar, porque el stream del sábado va a ser full abismos incluso, pero coño, yo puedo hacer abismos y mantener conversaciones a la vez y queda súper entretenido el gameplay con lo que estamos hablando de fondo, ¿no? Tranquilos, que estoy atento con el contador, el contador les quedan cuatro minutos aún. Pero ¿por qué no paran esas subs? ¿Qué os pasa, tío? Muchas gracias, gente, muchas gracias, que ya pasó el detensible. Soy muy bonito. Gracias, tíos. Natsu, gracias. Este es al que he dormido. Tíos, es historia del canal, ¿eh? Baneo a alguien y automáticamente dona o se suscribe o me dice algo bonito, tíos. A ese pana es al que acabo de dormir. Ese pana es al que acabo de dormir y se ha suscrito. Muchas gracias. A ver, ¿quién quiere donar que le baneo antes de que done? Ay, Dios mío, bendito esta gente. Ya empieza el tren. No, no, que ya hubo un tren nivel 2 o 3, ¿eh? Gracias, tíos. Ya hubo un tren, por eso no estáis viendo que salta. En otros canales. ¡Ah, no me baneen! En este canal. Uy, sí, 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 baneame. Y te dono, Phil. ¡Uh! Aquí, aquí, en la cara, Phil. Madre mía, tíos. Hola, Phil. Aquí, Hugo, ¿cómo estás? Soy de lo que no hay, tío, de verdad, porque entre broma y broma luego llega la extensible y todos pidiendo ban, ¿sabes? Me pidas justo una práctica de buceo en humos. Buceo en humos. ¿Eso qué es, tío? ¿Qué coño es buceo en humos, tío? ¿Eso qué? ¿Alguien sabe qué coño es eso? Bueno, le quedan 3 minutos, ¿eh? Tranquilos, que yo estoy viendo el contador de estas personas y ahora lo vemos. No puedo estar en el extensible, pero igualmente pedirte perdón si mi comentario te molestó. La situación me pareció mal, pero tienes razón. Fue una burrada lo mío. No me acuerdo. En plan, a lo mejor ni siquiera fui yo, a lo mejor fueron los mods. Dijiste alguna burrada y pues te durmieron. Si estás aquí, es que tu solicitud fue una solicitud normal de, oye, lo siento, entendí que solté cualquier burrada, perdón, en plan, quiero disfrutar, punto, pum, de baneado. Tranquilito. No sé, no me acuerdo. Pero bueno, no está cumpliendo la profecía el pana, el pana de baneado. A lo mejor dentro de un rato también se manda una sub. Ya empieza, ya empieza, ya empieza. Un segundo, tíos. A ver, lo primero, se para la música. Lo segundo, no, 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 ese chiste ya está viejo. Hola, papucho, te amo. Hola, dryax, ¿cómo estamos, tío? Bienvenido, yes. A ver, tíos, hay 130.000 personas. Hay más gente que otros livestream, poca broma. Poca broma que Focalors ha llegado a salvar, a salvar el punto Genshin. El problema está en que como lo salve Focalors, en la 4.3, Navia no lo va a rescatar. Tal vez Raiden lo mantiene, pero Navia no va a rescatar un carajo, ¿sabéis? Es un evento canónico. Mira, otra ansiedad. A ver, un segundo, respira, porfa. Los que no respiráis, os tengo que dar un momento para que respiréis, tío, es que veo que os estáis asfixiando. Pisaciones suscriptoras. Hola, hola Luis, gracias, Tuma, Harrison, gracias por los seis meses. Muchas gracias, tío, y no están parando ni los beat, ni la sub, ni nada. No me da tiempo a agradecer todo, pero mil gracias, mil gracias de verdad, porque esto es muy bonito. Otra cosa que se vuelve canón del canal, lo de que o baneo y regaláis subs o suscribirse, es re canón hace tiempo, pero yo era como, joder, es muy raro, ¿no? Tampoco voy a darle mucho bombo, pero ya últimamente es como súper, 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 súper constante. La pisación da gusto, dan ganas de suscribirse. La pisación da gusto, ¿sabes? Gente, un minuto, que empieza el live stream. De hecho, un segundo, porque lo voy a recargar, porque debería empezar ya, solo que me da a mí que, me da, me da a mí que, que van con retraso. Bueno, pasa nada que vayan con retraso. Yo creo que ya está, ¿eh? Un segundo. Ya tiene que estar, tranquilos, que yo sé que estáis ahí. ¡Ay, ay, ay! Tranquilo, ya está, 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 ya está. ¡Ssh! ¡Ssh! ¡Calla! ¡Noooo! ¡La puta transición esta! ¡No! Y la foca los que va a trozos, ¿sabes? Ahora, la puta transición que va a cachos, tío. Siempre se me voy a cambiarla, tíos Siempre la lío con la puta transición de mierda A ver, la cosa es ¿Van a decir cosas interesantes o les traduzco? A ver, traducción Hola, soy Focalors y vengo a salvar el Genshin Por favor, mirad estas patitas Y este diseño no tan desarrollado Como Dejia o Shenge Yo, con los ojos, uno de cada color Al igual que Kandas, os vengo a salvar Genshin Impact Genshin Impact está muy afectado por muchas cosas Han tomado malas decisiones, no vamos a hacer nunca caso Y no las enmendaremos Y sin embargo, aquí estoy yo, un pixel, un personaje random Que, eh, cállate el arconte, soy yo ¿Qué dices? Niña, ¡ay, lo siento! Estoy ensayando para una obra de arte Me dijeron que había un cuento En el que Focalor salvaba la Navidad Pero... No sé si decirle la verdad A los espectadores del livestream Es que piensan que soy una mini-mini Y yo quiero ser popular Y ganarme el corazón de la gente Así que bueno, no les digas que eres el arconte, Nubilet Y te dejo con el tráiler Tremenda intro, eh Dios, tremenda torre El nuevo abismo multijugador Es la torre infinita Joder con la comida, tío Ay, 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 ay Cuando hace lo de Dory Me da una mala espina, tío Mira, mira Cuando hace lo de Dory Me da una mala espina, tío Mira, pongo animalitos Mato cangrejos Bueno, ahí está Charlotte Ay, hago fotos Eh, el diseño de los ataques normales de Charlotte Que hace fotos Me parece increíble, tío O sea, me parece curradísimo Como los normales de Charlotte Lástima que, pues no vaya a ser un 5 estrellas muy usado ni nada Pero... Eh, ah, oh, uh, uh Esa es la de Spiderman Es la de Spiderman y Gwen Esa es la de Spiderman y Gwen Esa es la de Spiderman y Gwen Quedaos con la cara de ese pana Se tenían en los audios superpuestos estos cabrones Eh, quedaos con la cara de ese boss Porque vais a tener que farmearlo para Furina O sea, vais a tener que darle duro ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Y! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Que le corten la cabeza! ¡Uuuh! 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 ¡Ballena! Referencia a los ballenas de Genshin Es como, ballenas, salvarnos de... Es como un grito desesperado a los ballenas Pa' que les salven, tío Pa' que echen dinero Es como la manera de pedir ayuda, tío Es indirectamente ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? Toma, tú inundado Y fue que los bailando me recuerda al Joker, tío Me recuerda a la peli de The Joker La última, la que estuvo muy buena Al Joker bailando así Después de matar a dos Y escapar corriendo, ¿sabéis? En plan, ya lo he liado Ya, ¿qué más? Me queda bailar ¡Eh! ¡Código, código! Que la gente está aquí por esto Bueno El momento que le corten la cabeza Con el ancla ese que parecía la guillotina Y le caía el sombrero Que era como la cabeza Literalmente Era una metáfora Pero no van a poner una cabeza cortada En Genshin Esa es la maestra del tartas Esa es Gracias por... Ya estoy yo con el chiste del DAP Lo del que le corten la cabeza Con el sombrero y el ancla Estuvo... Que a ver, es Francia, tío Si van a tener que hacer algo así seguro Está divertido Me gustaría saber realmente En qué parte de la historia Y de qué manera se incluye ese momento ¿Sabéis? O qué representa dentro de la historia Tengo ganitas Que se prepare el boss Porque lo vamos a extinguir Esa reza la revolución francesa Sí, tíos Y el momento Newbillet En plan Porque nos dijo que a lo mejor No era el dragón primordial Pero ha habido unos momentos ahí Que es como Tu puta madre no es el dragón primordial ¿Sabes? La chica va cayendo Y el prota lo alcanza Me recuerda más a Tiers of the... Ni puta idea La gente conoce Spiderman Y esa es la de Gwen de toda la vida A mí no me jodas ¡Ey! ¡Ey! ¡Hace ruidos raros! Ha hecho... Ha hecho el cuen, cuen, cuen Del chat Ha hecho el sonido del hype Me siguen copiando cosas Es broma, obviamente A ver, bueno Este es el livestream Que estamos haciendo Para venderos a Focalors Y si acaso a Newbillet Que posiblemente Pongamos el rerun pronto Porque sabemos que es un buen personaje Y os lo vamos a vender en la historia También sabéis que pasa Que si no compráis a Focalors Se va a ir al carajo el proyecto Porque estamos yendo un poco EFE Y los trabajadores No van a poder comer Recordad que tenemos secuestrados A sus familias ¡Las tenemos en un cuarto oscuro! Y les torturamos Y si no compráis a Focalors Habrá gente que sufra las consecuencias ¿Arconte? ¿Cómo estás diciendo eso? No, 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 no La Arconte está bromeando Lo que el revelador Arconte quiere decir Es que la versión va a ser muy bonita Muy divertida Joyovers por fin va a cambiar Y va a implementar cosas Que la comunidad pide Va a ser todo Muy, muy, muy espectacular Y al fin estaremos al nivel de Sumeru ¡Ah, sí! Quería decir eso Dice la Arconte Bueno, que sí Lo que decíais Que yo soy aquí la protagonista Bien Pasa que vamos a espolearos La historia en el Livestream Bien ¡Muere mucha gente! ¡Sale una ballena! Newbillet hace cosas épicas Tartaglia Algo tendrá que ver con la ballena Y encima sale la maestra de Tartaglia Así que todo tiene sentido, ¿no? Todo tiene que ir alrededor de la guita Dice Newbillet Muy bien, viajera Y tú vivirás esas aventuras No sé cómo me invento esta cantidad de mierda traducida De broma, tío Ay, por cierto El código no lo he puesto por ningún lado, ¿no? Hit to the opera Epic Lace O no sé cómo se pronuncia And watch the trial and fall ¡Uh! Ahí está el... Ay, ¿habéis visto el meme del Newbillet Que está haciendo lo de las nalgas ahí? No sé si lo habéis visto A ver, un segundo O A ver, dejarme pensar Pongo los códigos ahora Nah, voy a esperarme al final Y pongo los tres códigos juntos Con el resumen y punto, tío Tampoco va a haber mucha historia Listo, cien protitos La ballena habría agujeros del abismo Sí, 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 sí Lo de la ballena ya fuera traducciones y todo A mí me suena mucho, 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 mucho A una manera sutilmente de decir Por favor, ballenas, ayudarnos O sea, en plan Más que ayudarnos Vamos a decir un Invocamos a las ballenas Yo lo veo Y a mí me evoca ese sentimiento De quieren invocar ballenas ¿Sabes? Lumín preciosa presentando directo Perfecto A ver, Lumín está siempre, ¿no? Casi siempre Mis 70k de protos aseguran Eso valga la pena ¡Uh, qué pocos! ¡Qué pocos! La waifu al final podría ser La antigua Arconte Hidro Una estrella No, es la maestra de Tartaglia Así ya se ha dicho, tío Focalor, si no me compras Te mato Si no me compras Me suicido con la guillotina Si no me compras Hay una guillotina en la historia Esperándome Es como estas historias de Elige tu propio final Un segundo Mientras hablo yo Que les den por culo Voy a bajarles el volumen Y que me la coman Que están hablando paja, tío Se estoy escuchando lo que dicen Y están hablando paja Es todo relleno No, que Navia Que la historia Que Arlequino Que sabremos más Que no sé qué Anda y cómemela Así ya lo veremos en la historia, tío Se enfadan con los leaks Y se ponen a lequear cosas ¿Sabes? De la historia Es que son de lo que no hay, tío De verdad Luego seguirán mini-minis Tu Navia ha evolucionado La Navia Cuello Loco A ver Será alguna escena toda épica También la quiero ver, tío Lo ven presentando El directo salvador de Genshin A ver Yo pregunto, tíos El tráiler hasta ahora ¿Qué os ha parecido? A mí me ha gustado mucho el tráiler Hacen muy buenos tráiler ¿Para qué mentirnos? Por ahora ¿Qué tal veis? ¿Veis que hay algún tipo de Vamos a decir Un cimiento En estos segundos Que ha habido de livestream Que pueda evocarnos Una salvación Como el arca de Noé Porque parece que también La inundación es el arca de Noé Y la salvación, ¿no? Una salvación en esta versión ¿Qué pensáis, tíos? ¿Por ahora qué tal? ¿Le dais un aprobado? ¿O por ahora meh? En plan Uno, aprobado Dos, meh ¿Qué pensáis? A ver, contarme Feedback en tiempo real No autorizo que las ballenas Salven el equipo indie Hasta que se esmeren Eh, me gusta ese comentario Indie, ¿sabes? Indie Ya, con muchas comillas Tijuana, bienvenido ¿Cómo estamos? Saluditos Si Furina la Palma Estaríamos jugando con un fantasma Pues o con un robot O con su segunda personalidad O con su cuerpo Con otro alma Yo qué sé Si en Hollywood ya se inventan Que está bien, ojo Esa parte narrativa Igual las cosas buenas Cosas malas Eso está bien Igual que Focalors O sea, Focalors Igual que Raiden Makoto O sea, Baal Su hermana La Eutimia Está bien O sea, al final Sí es el hilo Y está muy divertida esa historia Si hemos hablado con Focalors Que yo creo que sí va a pasar Porque ya digo Que es que no me cuadra Para nada su personalidad Con ser un Arconte de verdad Eh... No sería algo malo O sea, estaría bueno Siento que va a ser muy poco contenido Dicen A ver, va a haber exploración Misión de Arconte Focalors Eh... Charlotte Baizu Eh... O sea, va a haber lo mismo Más que las anteriores ¿Y crees que va a haber poco contenido? ¿Qué pasa contigo? El criterio donde lo tienes Joder, macho, la gente Que mira que yo critico a Joyo Y ves, tío Pero es que tampoco En plan Hay un punto de realismo No hay poco contenido Sí, hay poco contenido Es una mierda Cabrón, no En plan, claro que va a haber cosas O sea, está viendo lo mismo Más que en versiones anteriores Las cosas también Hay que reconocerlas A ver, Focalors Os contaré sobre el personaje Que he diseñado Es una Jelan Con esteroides Nos va a dar daño infligido Al equipo Y healing bonus Con su ulti Y las cargas de su ulti Que cuanto más La vida pierda o gane El equipo Va a ganar más cargas La elemental Es como la ulti de Jelan Hace daño Mucho Punto Y mojar Bueno, se supone Que es Larconte Debería mojar Pues bueno No sabemos cuánto mojará Hasta dentro de 3 días Que sale Larconte 4 días Pero golpea bien El daño va a ser Un puto sin sentido Y a lo mejor veis Con Jelan O sea, con Focalors Muy ballenas Golpes casi casi De 100k Y ahora me callo Mírala Toda contenta bailando Es como le gusta Ay, la música esta Me encanta, tíos Le voy a subir un poco Esta música me parece Buenísima Y el puto show Y Charrat Haciendo una foto Sigo explicando A Focalors Bueno Con la elemental Tira los 3 animalitos Cada animalito Golpea de manera independiente Y tiene su propio cooldown Pero golpean al son Del personaje que está golpeando En campo A diferencia de Yolani Shin Q No depende de dar básicos Sino que golpea Junto a cualquier golpe Que tú des Es decir, Nubilet con los cargados Activaría Focalors Dejia con la ulti Activa Focalors Kirara con la elemental Activa Focalors Y otros personajes Que vayan golpeando Activan a Focalors Lo que pasa Como digo Que no va a ser Los hits como los de Fischel Todos ahí Sino que va a ser Con los propios Cooldowns internos Que tiene cada animalito El tema ese Lo siguen ajustando En la beta Y ha seguido habiendo cambios Pero no se ha traído Tanta historia Porque es enrevesarlo mucho Pero el caso es que Por ahora Aplica en teoría Como Jelan C0 Y a lo mejor No tanto Por muy poquito Esperemos que cuando salga El martes Aplique al menos más Que Jelan C0 Porque así se podrá jugar En Raider National Equipo de Sino Es decir Equipos donde solo sea Ella el Hydro Y luego Los talentos pasivos Cuando el personaje En campo Este full de vida Salta un Y Focalors Vaya a Bueno Cuando el personaje En campo Este full de vida Va a generar un tick O varios pulsos De curación Creo que son 3 o 4 A todo el equipo Pero siempre y cuando El personaje principal En campo Este full de vida Esto es una especie De nerf Para cuando se juega En equipos de Jutao Porque se jugará El Jutao triple hidro Pero Jutao Pues quieres que esté Con poca vida Aunque no sé Si A El nerf está En que no se activará Este talento Para el equipo Porque Jutao Tendrá poca vida B Jutao estará full vida Con lo que Jutao Perderá los 33% De bono daño Piro En cualquier caso El Tao triple hidro Será un equipazo Y vamos a probarlo Y a ver que tal Y a lo mejor Contra muchos enemigos No Que a lo mejor Kazuha que los junta Cuando son pequeñitos Es mejor equipo Pero contra un solo enemigo El Tao triple hidro Que se coma todos los hits De Jelan Sin Q y Focalords En conjunto Va a ser otro puto nivel Luego ¿Qué más? Las constelaciones Y el arma El otro talento No me acuerdo Que hacía Pero seguro Que es muy interesante Y muy útil Las constelaciones La C1 Le da 150 cargas más De cap Y cuando arrancas Con la ulti Arrancas con 150 cargas Con lo cual Llegar a 300 de 0 Es fácil Luego La otra constelación La C1 es interesante En fin C1 C2 O arma Mañana subo un vídeo De eso Cállate Luego Luego Literal Mañana subo un vídeo De eso ¿Por qué no? Y porque mañana Te esperas Que mañana es domingo No, mañana es domingo No, mañana es sábado Y lo vas a ver muy ricamente Y luego nos vemos en streaming Y lo preguntas otra vez Luego La C2 Lo que hace es que las cargas Se ganan el doble de rápido Y cuando llegas a El capeo de las cargas De la C1 Que son 450 Son 300 hace 0 Nada más Las 100 cargas restantes Hasta 550 Lo que te dan Son 40% más de vida Es decir Si tienes 40k de vida Te vas a 56.000 de vida Con la C2 ¿Es worth it De esas constelaciones? Pues en el vídeo de mañana Lo sabréis El arma El arma lo que hace Es 548 ataque base 88 daño crítico Y la pasiva Lo que le da Es 24% de daño En la habilidad elemental Realmente son 8% Por 3 stacks Cuando ella pierde vida Y luego La otra pasiva del arma Es 24% De vida máxima Sí También son 24 Pero en este caso Se divide en 2 stacks De 12 Y los gana Cuando el resto Del equipo Cambia su vida Pierde o gana Ella puede hacer eso Tanto para sí misma Como para el resto Con lo cual Su arma obviamente La va a activar perfectamente Phil ¿A quién? No Ese arma es una caca No se tira Viene con el arma de Baizu Y es muy mala Miñi Punto Y ya está Y entonces la C1 El vídeo de mañana ¿Está claro o no está claro? ¿Os ha quedado claro? No hay un vídeo en el canal Como el meme de hace un año ya Luego Irá muy bien Aquí está explicando Que claro Con Newbillet A ver Aquí está poniendo La parte de curar ¿Veis? ¿Os fijáis que ha puesto El pulpo ese que cura? Y ahí es cuando Está explicando Lo que puede cambiarse Entre Neuma y Usha Y ahí ha puesto La curación Lo que no me estoy dando cuenta Es No moja ¿No? No, no moja No moja No moja No moja No moja No moja Mira No moja No moja En plan El tótem de curación Que es creo que el Usha O el Neuma Bueno uno de los dos El que no golpea No moja un carajo En plan Eso para que tengamos en cuenta No moja Se me han puesto los pelos de punta Pero es cierto Que no soy muy imparcial Me encanta la historia de Genshin Es bonita la historia A ver Ya últimamente es demasiado texto Ya últimamente Que la legendaria de la 4.1 Me parece Eran 4 horas Ya se están pasando Pero Yo que sé Tendrán estudiado Que eso es lo que la gente Es capaz de aguantar ¿No? Focalors está usando La pistola de burbujas En el aniversario No quiero ni verlo Tengo muchas ganas De su arma Pero me ha miedo perderla No vayáis por el arma Spoiler del vídeo No vayáis por el arma Gente No solo por el arma de No solo por el arma de Baizu En plan De base no vayáis por el arma Tranquilos De hecho La mayoría de sois free to play Ni siquiera vais a poder Permitirosla de verdad Simplemente son expectativas Y ansiedad En el sentido de Ah Voy a hacer la multi del respeto Tengo pa' un piti No hagáis el idiota Seamos sinceros Tíos Hablo sin pelos en la lengua No hagáis el idiota O sea Literalmente Vais a perder un montón Vais a perder un piti Vais a sacar un arma de Baizu Vais a perder 50-50 No tendréis deseos pa' el arma Vais a poder perder la C1 U otro personaje en el futuro Que estáis todo el día Con la ansiedad metida en el culo Que si queréis a Navia Si queréis a Raiden con Dupes Que si ahora es Kirk Que si Arlequino Que si Clorinde Que si los cuatro estrellas Que si el Rerran de Nubilet Que si yo que sé tíos Kazuha Rerran Najida Rerran Tíos Seamos serios Portémonos serios Ser personas decentes Correctas Y disciplinadas No Avísame que te baneo Nah Fuera broma Que estaba jodiendo Ahora si Con el tema de las armas De verdad tíos Dejaros la ansiedad de la Tenéis demasiada Y caéis enseguida tíos Y sabéis que si Si soy Si eres Si eres Tirando al banner de armas Por el arma de Baizu Todos para mi desnalgón Enfermo Mi desnalgón Ahora esto es Charlotte Charlotte tíos Sinceramente De decir Que las animaciones de Charlotte Me parecen Increíblemente pulidas De las mejores De todo Genshin Sinceramente Por el tema De los ataques normales Ella no va a ser Carry ataques normales Pero los ataques normales Con las fotos Me parecen un sinsentido Sinceramente Que vaya muy bien Luis Que joder Quería explicar a Charlotte Y no puedo explicarla Eso Que las animaciones Me parecen muy buenas Tío El tema De los ataques normales Que son fotitos Son increíbles Y Dizmar Gracias por los 5 mesazos Y por ahí Oliver También gracias por los 10 meses Que no he podido decir nada Porque estaba justo hablando Y haciendo bromas Y no sé qué Y luego Charlotte es un healer Bastante fuerte De hecho Bueno Y van a seguir Gracias tíos Es un healer Bastante fuerte Y me parece Y me parece que Y me parece que por La capacidad de curar De poder llevar Un catalizador Y demás Me parece que por el meta De Fontaine Y en un vídeo de hoy Os cuento por qué Pienso eso Va a usarse más Que Kiki Que Diona Que Kiki desde luego Porque Kiki la pobre Está más desaparecida Y descartada Que algún main Kiki Siempre aparece en algún vídeo Dice No porque Kiki Es que es muy buena Y tú eres el peor Porque dice que no peso nada Kiki no se usa Lo siento Pero está desconectado Del mundo real En verdad Sobre todo a la gente Que se enfada Hay gente hasta que se enfada Pero bueno Sin más Me parece que va A desplazar a Kiki Que ya no se usaba de base Y me parece que A pesar de que Diona Con lo útil que es Y siempre la defendí La manera de healer Al equipo Y la utilidad de Charlotte Junto con la rotación Y el escalar con ataque Para curar Me parece que Si acaso se usaría En condicional Más Un healer Un healer Crío Para el meta De healer de Fontaine Va a ser Charlotte Va a ser Charlotte El personaje que más Creo que Como healer Crío Encaja mejor En lo que actualmente Se usa Y necesitamos Por la manera de jugarse Así que no sé si Charlotte Es una especie de placeholder Como hacen siempre Para en el futuro Sacar un healer Crío Jesucristo Bendito en la tierra No lo sé Porque la core de Schengen Más allá que es complicado Romperla Pero lo veremos en el futuro Buenas Jav ¿Cómo estás tío? Bienvenido Y nada Gracias por esa sub Luego Las skills Ya hay vídeo explicándolas Pero básicamente La elemental es como Najida Se puede dar un click O mantener Mantener es mejor Siempre la queréis mantener Como estáis viendo en pantalla Y tiene mejores efectos Más daño Y más cantidad de ticks Durante más tiempo Porque metes ticks Pero no es una aplicadora Como Najida De hecho solo aplica Como 6-7 segundos Y luego se va La ulti Que es eso que estáis viendo Cura a todo el equipo Cuando casteas la ulti Como lo hace Jin O como lo hace Mika Y luego deja un campo Los enemigos dentro del campo Vuelven a recibir multi-hits Durante otros 5-6 segundos Con lo cual Con la elemental y la ulti Aparte de curar al equipo Los personajes Dentro de esa área De la ulti Van a recibir curación continua En ticks rápidos Aparte de la curación A todo el equipo Que os he dicho Al castear la ulti Y aparte Durante esos 6 segundos Aproximadamente De la elemental Más la ulti Los enemigos Iban a recibir Full aplicación Crio Por los multi-hits Pero Solo durante Esos 6 segundos Con lo cual No es una enabler No es una aplicadora Se parece más a Kolei Que durante 6 segundos Aplica increíble Con la ulti Y el boomerang Y el área ese Que te da la C2 del boomerang Pero No es una O sea No es Como un viajero dendro Por ejemplo Que te deja el campo Todo el rato Y durante todo el tiempo No es una aplicación fuerte Pero está aplicando Entonces La función principal es curar Cura mucho Cura muy bien Y para ciertos equipos El Crio Te lo deja un tiempo suficiente Como para que estés Más o menos cómodo ¡Pum! ¿Esto qué es? ¿Esto es el banner? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se parece a uno Del que ya hemos hablado? ¿Por qué me suena tanto Este banner? Hola Osiris Bienvenido Gente Confirmadísimo Banner de la 4.2 Pues Focalors Baizu Como ya sabíamos Y la segunda mitad Pues será Sino Este es el arma de Focalors Que es un palo Para pincharte la cabeza Y la segunda mitad Imagino Ojalá traiga alguna sorpresa Y todos nos vengamos de arriba Imagino Que serán Sino y Ayato ¡Ahí está! ¡Vamos! A subir magia De Sino Y de Ayato también En vez de la build legendaria La build clasista De Ayato Buenas, buenas Shiro Bienvenido Buenos días ¿Cómo estás? Sin ansiedad Gente, sin ansiedad Al que vaya con ansiedad Dormidito ¡El ballena! ¡El ballena! ¡El nuevo voz semanal Ballena! Se llama Bueno, el narval Devorador del todo Se llama, ¿sabéis? Pero vamos El ballena El cachalote El ballena azul El whale El sustentagachas A ver, quería hacer Alguna broma Con el puto Que, a ver Es el más ballena De todos los creadores Porque puede Y bien por él Pero tampoco quiero Que suene a ningún tipo De beef ni nada O sea, lo hacía De buen rollo Es la puto ballena O algo así En plan, igual que me han hecho El grizzly a mí Al puto le han hecho Un voz semanal, ¿sabéis? O al tectone Que también puede ser, ¿eh? Es el tectone Es el whale tectone Este es el ¡HOMO! Estaría bueno Un meme Un fanart O algo así, tíos De la ballena En plan Con el audio Con algún audio Del tectone Cuando perdió el HOMO Con 27 lápidas Diciendo ¡HOMO! Una mierda así rara Sí, sí, sí Lo que pasa Es tan grande Es gigante, ¿eh, gente? Es tan grande Que el tema De la hitbox Cuando hacen enemigos Tan grandes A ver, los que jueguen Toda la vida A videojuegos, ¿no? Y alguno Que esté estudiando Programación O esté un poco Más puesto en el tema Los que El problema De los enemigos Tan grandes Es que la hitbox Se suele buguear, tíos Suele tener hitbox raras Rollo que el enemigo está Y tú golpeas Y no golpeas al enemigo Y es como Pero si le estoy golpeando Y no le estás golpeando Cállate la boca Y luego también Problemas en el sentido De hace algún tipo De animación de daño Que te vaya a golpear Y tú sabes Que estás en un sitio Donde no te está golpeando ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me come! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ah! ¡Oh! ¡Uh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué guapo! En plan Te come la ballena Y le rompes al caballero Mamma mía ¡Qué bonito! Me gusta, eh, tíos Esto está espectacular Esto es una locura Está jugando un equipo De Bloom sin Nilo Un equipo de Bloom Con Nahida, Baizun y Bilet En plan Que le jodan a Nilo ¿Sabes? En plan El mejor equipo de Bloom Es como cuando Estaban jugando En el trailer de Ios Que estaban jugando Contra la Electronida Con Raiden ¿Sabéis? Igual No conocen su juego B-Like Pero bueno Es muy bonito Es muy bonito, tíos Me parece muy bonito ¿Ves? Otro acierto Un buen boss, tío Bueno Que estaba diciendo Que la hitbox Suele estar bugueada En bosses tan grandes Así que tener cuidado Jugar muy safe Meter 27.000 escudos Y healers Y mejor jugar ¿Qué era ese mensaje? En plan ¿La siguiente vez Que juegues este challenge? ¿Qué coño le pasa al boss? ¿Cuál era el disclaimer Ese que salió? El banner full básico Sí, sí, sí No, bueno A ver Si no Tira muchos elementales Ataque de la ballena Calentada con tarjetón El segundo, segundo, segundo Código, segundo Código Let's go Ahí está Sale y entra al suelo Como el sutej Sí, sí, sí A ver Porque no es suelo En teoría es agua Pero se supone Que es un poco de juego Vamos a decir De el talento de Focalords Que te permite caminar Sobre el agua El de exploración Pues es Alguna cosa así Que nos dirán en la historia Rollo Como para ir a Hacer Como para ir a derrotar La ballena Pues como que Ese poder de Focalords Lo tienes tú y tu equipo Y puedes caminar sobre el agua Algo así Y entonces la ballena Pues va normal en su hábitat Y tú estás caminando sobre el agua Porque eres Jesucristo Me explico, ¿no? Me encanta lo de caminar sobre el agua Y que estén haciendo tantas historias En Genshin con eso Hitbox grandes Bestias sacrosias Recuerdos de Vietnam No, no, no La ballena es como Diez veces más grande Que la ballena Es la bestia sacrosia de Hidro La ballena es la nueva bestia sacrosia Pero en voz Se puede bajar la dificultad al perder Ah, paraste el freebie Lo leíste, ¿no? Yo no lo he leído Ni se lo ha pasado Dicen Ni los desarrolladores Saben La ballena será semanal No, es que ya está confirmado Por leaks Que es semanal El boss de mundo Para Focalors También está Y lo han enseñado ya En el trailer Y ya está O sea Os dije Que os quedaseis con su cara Que era una especie De slime guerrero con espada Porque vais A tener que Romperle la madre Diez veces al día Mientras os da la resina Si pierdes Se puede bajar la dificultad Es ese disclaimer Yo no creo que Yo no quiero bajar la dificultad Eh, gente Nosotros nos metemos ahí Con un hiperdefensivo Todo roto Y listo Vivan los hiperdefensivos Para los bosses semanales Y cuando le aprenda la mecánica Como con Raiden Me la one shoteo De una rotación Me acuerdo cuando Raiden A mí mismo Incluso era como Hostia, que hija de su mamá Nos mata Y moríamos Ahora entro con algún equipo Una rotación Y fuera la Raiden ¿Sabéis? Pues la ballena será igual Al principio Que no te sabes de memoria O tienes como En En la parte de los reflejos Reactiva No tienes Las mecánicas de la ballena Para esquivar inconscientemente ¿No? Al final cuando juegas videojuegos Es una cosa Que solemos adaptarnos todos Pues al principio Pues Ay, ¿qué hace? Uy, ¿qué es este ataque? Uy, ¿dónde me muevo? Ah, me va a matar Uy, me ha matado Y luego cuando llevemos Tres semanas haciéndolo Va a ser como Entro, me lo reviento Y me voy Como el APEP El APEP también a veces Con la quemadura O la fase esa Donde te revientas Y no estás dentro del escudito También todos hemos muerto Ahí Ah, mira Más spoilers de la historia Oh, una bola gigante Va a escupir ¿Qué es eso? Es un chupa chups Bueno, el caso Que igual Que no va a romper el culo La ballena unas semanas Y luego, tíos Pues en automático Como siempre Esto es como Imágenes de la zona nueva ¿No? Esto es como una ciénaga Va a salir Shrek Y sale Shrek ahí Lavándose la espalda Con el barro Y con los dientes Que se lava Que mata una oruga Y saca pasta de dientes Con A ver Nos van a meter Más puzzles Uy, uy, uy Uy, uy, uy El tremendo chorro Debajo el agua Uy, uy, uy Ese chorro Vale, pues que va a haber Más exploración Debajo el agua Con chorros ¿Vale? Está bien Contaminación Dice Va a haber cores De contaminación Que tienes que romper Hola Oh, eso mola ¿Qué es eso? Es para usar el chorro Fuera del agua Oh, pelotitas Oh, para mover cosas ¿Qué cojones? Uy, qué bien hecho el viento Mirad, no me he fijado En los árboles Todo moviéndose Pero está muy bien Bueno, esto es parte Del gameplay De la 4.2 De la nueva zona Va a haber nuevos puzzles No sé si están atosigando Mucho a la gente Con nuevos puzzles Y nuevas cosas Que la gente diga ¿Qué es esta mierda? A mí que me importa A mí dame las protogidas En plan No sé yo Si se están pasando Con la innovación En los puzzlecitos Pero bueno Es que es lo de siempre En vez de tanta innovación En puzzlecitos Y tantos strikes En YouTube Pues coño Cosas que realmente Está pidiendo la gente Skin, monturas Gremios, clanes Mejor aniversario Es lo de siempre El abismo ese que se liqueó Ojalá que sea verdad Pero no sé En plan La gente quiere protogema No quiere romperse la cabeza Con un gameplaycito nuevo Bueno, está bonito Está bien Pueden hacer más cosas Está bien Se agradece Y la torre ¿Se imaginan Que esta torre Sea el nuevo abismo? Que sea una torre infinita Con desafíos No sé Multijugador no lo creo Que sea ni de coña Pero ¿Se imaginan Que sea esa torre? Oh, qué bonito Dios Dios, qué bonito Bueno Están como siempre Ah, sí, qué bonito La exploración No sé qué De fondo Están ahí hablando De los puzzles No sé qué Todo Como el osito del Iyue Como el Woba ¿No? Será el mismo tamaño Que a Pep No, no, no Es más grande Pero si lo estáis viendo Cabrones Y se está viendo en pantalla Buenos días Hec ¿Cómo estamos? ¡Eh! Aquí está El boss Ahorren lunas Porque este conchetu Que es una mezcla Parece entre una bestia sacrosia Y un slime fusionados En plan Un slime Se encontró una bestia sacrosia Y le dijo Que tú eres el que le da traumas A los jugadores de Genshin Te voy a explicar una cosa Y se lo llevó detrás De una colina Y salió esto Que es un slime sacrosio O sea, literalmente Es un slime sacrosio Y este mamabicho Es el boss de Furina Es el que tenéis que romper el culo Varias veces Para sacar los materiales de Furina Así que quedaos con su cara Gente Que vais a estar constantemente Pegando con ese Ese va a ser vuestra pesadilla En Lata No tenemos miedo De una ballenita No durará ni cinco minutos Siempre que veo Fontaine Pienso mucho En las zonas del Wo Y me da nostalgia A ver, es que Genshin Tiene tanta inspiración En tantos juegos, tíos Al final Voy a tener la canción De Smash Mouth Todo el día en mi cabeza Genshin Ecológico Impact Hidroariete Sí, Hidroariete Es un ataque Pokémon ¿No? El 90-100 Como lanzallamas y tal Pero físico y de hidro Y nos lleva al Tower of Fantasy Y revive el gameplay En plan, compran ¡Ah, mira! Un evento donde regalan Un Freminet Ay, ¿os acordáis que saqué Al Freminet en la Free-to-Play Y lo tengo C0? En plan, algún día Mi Freminet de la Free-to-Play Será C6, tíos Y podré testear C6 Ahí y todo loco El Freminet C6 Poca broma O sea, muy poca broma Freminet C6 Lo que pasa que el físico Está más desatendido Y más fuera Y los techos Por ser cinco estrellas Con constelaciones Eula C1 Ya se revienta El Freminet Pero ya os conté El Freminet C6 Construido correctamente Versus Eula C0 Con el exactamente Mismo equipo Exactamente el mismo Poca broma Lo que puede alcanzar Un cuatro estrellas Pero claro Ponte tú a re ultra mega Super chetar Un Freminet C6 Existiendo Eula C0 Que algún día Si te gusta mucho Además Eula es guay Fueste es un niño Eula tiene la C1 En plan Pero bueno El caso Que bueno Un dupe de Freminet A mí, pues bueno Tengo el Freminet construido En la Free-to-Play Sé que os sudo la polla Al Freminet Pero a alguna persona Que juegue Game Simple Le gustará Y querrá jugar físico Con Freminet Saludos Foncho ¿Cómo estás tío? Bienvenido Y bienvenidos Bienvenidas a todos Que estéis llegando Voy a tener mi deseo azul De Freminet Vale Otro evento Que es como dice Algo de una Dice Hablado de programación ¡Eh! ¡Qué guapo! A mí esto me gusta Son los típicos Minijuegos de los anuncios O sea Los anuncios de YouTube Que te ponen Minijuegos de estos De mierda En plan Son esos tío Pero bueno No está mal En plan Eso no me desagrada Está bueno Esto es otro evento De matar animalitos Y esa es la corrupción Esa que tienes que romper Se supone ¿No? Sí Eso es como que Hay como una corrupción A lo mejor es como Claro Están con el tema Del mar Y tal Y hace alusión A pues cuando hubo petróleo Porque se estrelló Se estrelló un petrolero Hace mucho La contaminación del mar En plan Mira Evento de combate Con un pingüino ¡El señor pingüino! ¿Qué es eso? ¿Qué mierda de equipo es esa tío? Con Raiden y Nillow juntos ¿Qué mierda? ¿Qué es eso tío? ¿Estáis viendo ese equipo? En plan A Raiden y a Nillow Pero Pero ¿Cómo metes a Raiden? Lo han hecho a posta tío Es súper a posta Ese gameplay Es súper a posta Para que la gente diga Pero bueno ¿Cómo hacéis eso tío? ¿Eh? Fantastic Fiesta Han puesto Fantastic Fiesta En castellano En español ¿Qué es esto tío? Take part in the oven And earn En plan Forma parte del evento ¿No? Y disfruta Esto que Estoy viendo Porque el tema de los hongos Siempre fue relacionado En plan Pokémon La copa El criarlos y tal Y esto no sé si va a ser así Ah bueno Es un evento de combate Es un evento de combate Tampoco es que sea tan Tan profundo Como lo de los Pokéongos Ah bueno Es como que Que tienes a tus hongos Peleando contra Slimes A ver Lo de los hongos está bien Y estaría bueno Que algún día Los pongan de verdad De modo permanente ¿Os acordáis de lo que hablamos De las mascotas? Un sistema de mascotas Que puedan mejorar Evolucionar Servir para algo Quitarte recursos En plan Eso es worth it En general Como mecanismo De un videojuego Y no sé tíos No sé si esto al final Son todo como testeos De los hongos A ver si algún maldito día Lo ponen No simplemente es como Lo van poniendo Porque ya es parte Del gameplay No el tema De poner hongos Ojalá todo esto Sirva algún día Para algo Sinceramente Está divertido Seguramente esté divertido Es Si os fijáis Es un gameplay De típico juego En el que tú No estás peleando Realmente Tú estás Haciendo click En las órdenes Del panel que tienes Pero tú no estás peleando Los hongos Pelean a su gusto Y tú estás haciendo click En las órdenes Básicamente Hay juegos así Hay juegos Que tú vas poniendo click Y los bichos Van haciendo lo que les dé la gana El Digimon World 1 ¿Quién jugó Digimon World 1, tío? Pues del rollo, ¿no? ¿Esto qué es? Logging ¿Cómo? Graph Adversary Dernology Experiment Log Take part in the evening Ah, vale No, es un evento Y nos dan Nos dan un zoom Para la cámara Esto será para seguir Haciendo fotos Más Pros En plan Con efectos Filtros No sé En plan Bromas Filtros de TikTok En plan Con cosas raras En los personajes No sé si será eso, tíos Pero A ver No es una mala idea Hay gente que le gusta la foto En Genshin A Biomega le gusta mucho Legless Wild No fish En plan Dice La criatura larga Sin piernas ¿Qué coño? A ver A ver A ver ¿Qué es eso? A ver Es un objetivo Ah, es para hacer más zoom Es lo que os decía Ah, pero Solo da zoom Solo es para que la cámara Tenga más zoom Es para más zoom Solo es para más zoom No me jodas Mira Traes a tu amigo al mundo Para que se ponga a pelear Y le peguen Le peguen en la madre Y tú haciendo fotitos Mientras matan a tu amigo En plan Ponte ahí Ponte ahí Sí, sí Que no pasa nada Eh Bonita foto Solo es para más zoom Ah Y con las posibilidades Que tenía esto Que yo sé que la foto Le gusta a la gente Que vivimos en la época De las redes sociales Vivimos en la época En la que todo el mundo Se cree fotógrafo Con un celular, tío Y no son capaces De meter algo Que en vez de puto zoom Te dé filtros Eh Alguna bromita Que a los personajes Les salga bigote O algunos ojos de algo En plan ¿Qué les hubiese costado Meter eso, tío? Lo meter en otro evento Posterior Y haré como que no sospechen Que fue mi idea Y listo Lo meteré más adelante, gente A ver Otro evento de pelea Otro evento de pelea Gente, hay muchos eventos De pelea, ¿no? A mí me gustan Los eventos de pelea Pero digo ¿Será por algo en concreto? Y este es el evento En línea Slay Por dos en mora Y por libro Por lo de siempre Gente, por algún motivo Concreto habrán puesto Tantos eventos de pelea Algo como que el meta Va a cambiar Con Focalors Algo como que La jugabilidad Del combate Va a cambiar Totalmente Con Focalors Quizá TikTok con Clasista Así son nuestros amigos Llegó el Instagram ¿Qué? Es como la cámara De los iPhone Más tú, mi ya Pues ahí está, tíos Tercer código Tampoco había Muchísimo más Por famos Si tenéis el texto Ese con los tres códigos Pasármelo Porque ahora sí Lo voy a poner Por redes y tal A ver, dame un segundo Imagino Suelen A ver, los ansiedades Tranquilos, tíos A ver, sí Menos mal que no he cazado Muchos Pero ahora que estoy yendo El AR grande Viendo a su AR chiquito Ganar en su primer jefe Por nuestra Por nuestra cuenta propia Gracias a Focalors, eh A ver, todavía no están Los tres A ver si ahora sí Aún no están los tres romales ¿Se puede actualizar? O bueno, ya voy poniendo yo El textito junto Gracias gente Que lo está poniendo por el chat El Tuma Se pegó la calentada Y por mucha mayúscula El Nightbot le durmió A ver, ahí está A ver si Hay algo bonito para el final Yo sabéis que ya Hay esperanzas Pues pocas Pero al menos lo hemos cubierto Está divertido Sabíamos todo lo que iba a venir Porque lo hemos visto previamente Eh, no Vamos a ponernos mini mini Como el live stream Del aniversario Y se acabó Eh, pero ya está Tíos, es lo que había Está bueno Hay códigos Hay hype Focalors tiene la posibilidad De salvar games sin impact Sinceramente A ver qué pasa Y estaremos probándola Disfrutándola Y todo lo demás A ver, un segundo Que voy a poner los códigos Para todo el mundo Por las redes One second Ten compasión Con la desarrolladora indie Si es mi empresa Diría la gente Se vienen cristales A 30.000 puntos ¿Cómo? Probar mecánicas Para un nuevo personaje Eso siempre O sea, en los eventos Siempre se hace Eso es algo normal Ah, mira Optimizaciones Eh, un quick start Para los bosses semanales Para no tener que hacer la misión Eh, un update A las cartas Que nos da igual a todos Reunión estelar Update Esto es básicamente Lo del retorno estelar ¿No? Lo de que a lo mejor Han hecho un update A lo de cuando estás Sin jugar mucho tiempo Optimización de las quests Y las notificaciones rojas Red notification dots En plan Esto es lo de que Puedes como que En vez de que te salga No puedes hacer esta misión Porque el NPC está en otra misión Esto es como que A lo mejor puedes decir Cancelo la otra misión Y hago esta Y ya luego continúo la otra O algo así ¿No? Esto también lo vimos En la charla de desarrolladores Pero que la última que hicieron La compartí Porque la vi Leí esto Y dije Mira, me da igual Ya la compartieron Putu Y Rankais Y más gente Y dije Mira, me da igual Esta charla me da exactamente igual No hice vídeo ni nada Porque pa' qué ¿Sabéis? Pero bueno, ahí está En plan TFG Update Quien le gusten las cartas Pobrecita las cartas Ojalá realmente tuvieran Mucha más acogida Cambio al retorno estelar Para quien esté tiempo sin jugar Pues los que estáis viendo esto Seguramente no Porque estáis viendo esto Y entonces jugáis Optimización a las misiones Que esto era una cosa Que no tendrían que hacerlo mal Y luego optimizarlo Si no haberlo hecho bien Desde el principio Porque no tenía sentido eso De no puedes hacer una misión Y lo de los bosses semanales Me parece un acierto Realmente Eso sí que es verdad Porque Pues hay gente Que no Acaba de empezar a jugar Y quiere subir su New Billet Y no puede Porque tiene que estar jugando Dos meses Hasta terminar de hacerse La misión de la ballena esta Que es lo último de Genshin Y pues hombre Alguien que haya empezado a jugar Hace un mes Y no tenga que jugar Dos meses más Para subir talentos de New Billet Y puede ir directamente A la ballena Para subir los talentos Pues coño No sabe la historia de la ballena No pasa nada Va Le rompe la madre a la ballena Y luego ya se enterará De por qué hay una maldita ballena gigante Ahí No, esto está bueno Y esto es ¿Esto qué es tío? El retorno estelar es esto ¿No? Pero bueno Pero qué guapo El retorno estelar ¿No? Ah, esto es lo de las misiones legendarias Que tú puedes desbloquearla Pero no activar la misión legendaria también Bueno, sin más Me da igual tío Está bueno A ver Un segundo Estoy mandando por ahí los códigos Para que los tengáis Y seguís viendo esto A ver Voy a poner ¡Corre, corre! Que desaparecen Listo Ya ha puesto un Ya ha puesto Gente, los códigos Si queréis Los tengo en Twitter ya Y en Discord también Y en el chat también Y en YouTube Voy a ponerlos ahora Así que un momento, gente Buenas, sweet tarde Bienvenidos ¿Cómo estáis? Ahora que llega Foca Será rentable el Team Arcontes Hablaremos de ello Haremos pruebas y todo A ver Rentable el Team Arcontes Ser Arconte primero es relativo Porque hay personajes más fuertes Que los Arcontes Primero Segundo ¿Hay un Team Arcontes Que sea worth it como tal? Sí A ver Ya lo había antes Que funcionaba para pasar el abismo Y ahora con Foca Será mejor ¿Tiene upgrades ese Team Arconte? Desde luego ¿Saldrá más Arcontes? Sí ¿Es por el lore y por los memes? Sí ¿Es como si quise hacer un Team Fatui? Pues pues vale Pues un Team Fatui Pues vale Pues hay equipos de 4 estrellas Que hacen en plan cosas similares ¿No? Está bien por las risas Pero si es por las risas Ya tenéis Team Arcontes Previo a Foca Me explico lo que trato de decir ¿No, gente? Que está bien el lore De hacer un equipo Arcontes Pero que ya lo podéis hacer Que no depende de que salga No salga Foca Lords ¡Oye! Que no carga esto Para que os ponga el código Quiero que implemente mando para Android Sí se puede Lo hacéis con aplicaciones Que detectan el mando En plan Una que yo comenté en su momento Que yo jugaba con mando en celular Se llama Octopus Pero hay muchas más Y ya está Pones el autodetect del mando Con la aplicación Y luego configuras Qué parte de la pantalla tocas Cuando das un botón en el mando Como si jugaras Genshin con las manos Y punto Y no tienen delay ni nada Porque son en plan Detección por Bluetooth automática ¡Pues hala! Ya está Nos han puesto un mensaje ahí En plan Imagino que es como que Gracias por ver el stream No sé qué Y por apoyar Genshin Es que Cuando hacen esa clase de cosas Es que ya Ya han tocado fondo Tíos Literalmente O sea ya podrían haberlo arreglado En su momento Y ahora están haciendo Mensajitos bonitos Sí Ahora 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 ya no quiero nada contigo Y ahora me buscas Te imagino La típica Tío Pues así Vale Pues ahí está ¿No? Se acabó el live stream A ver Un segundo Que vengo por aquí Vengo por aquí Vengo por aquí Y ha puesto los códigos También en YouTube Para que los veáis Vale Esto fuera Perfecto Vale gente ¿Qué os ha parecido el live stream? O sea yo tengo que ir a grabar Ahora corriendo La historia esta Y resubiroslo Y os dije que hoy No podía ni siquiera hacer stream Pero bueno A ver Cuadra con el descanso Del extensible ¿Qué os ha parecido el live stream? Gente ¿Qué tal? Del 1 al 10 Hay hype Solo los códigos Me Normal Mejor Peor de lo que esperabais ¿Qué os ha parecido? Shiro Gracias por los 16 mesados Tío Que sean muchos más Prepárate para Fogelor Shiro Usa Mantis Pero no es lo mismo Pues nada Pues busca otra En plan Si no te funciona la que usas Busca otra Hay muchas Yo conozco como 8 o 9 ¿Me dio Hyblark Conquest? Sí La misión principal Va a ser buena Tío A ver Son 4 horas Y pues hay que tener paciencia Bueno No sé si son 4 horas Pero sé que las misiones anteriores Han sido ese tiempo Pero Tenéis que tener tiempo Sí De no esperar nada Ha sido súper normal 7 7 8 Por aquí 7 6 9 Me alegro a los que os han animado mucho Me alegro que hayáis tenido un livestream increíble ¿Es el único que cree que el livestream se disfruta más sin que parezca DaWay? ¡Ala! No Miren muchachos que yo critico tal Pero yo DaWay nunca he dicho DaWay es un esto es un otro O he personalizado en él ninguna clase de ataque ni nada No seáis así de impulsivos El DaWay hace lo que puede imagino Y no sabemos Y lo he dicho Si él es el que hace las cosas mal o parte de O Él quiere hacer cosas mucho mejores Como se hacen en StarRail y en Impact Third Y a lo mejor hay una parte directiva Tal vez de inversores O alguna otra persona que toma decisiones Que no le dejan Y como no lo sabemos Tío No podemos personalizar en DaWay Es que DaWay es No Y sabéis que yo soy bastante duro con cosas que hace la empresa Pero tomar el ejemplo de que Yo nunca he estado Que es que DaWay No Hacemos bromas y toda la historia Pero también un respeto Porque vosotros no sabéis que problema puede tener O si es o no es el responsable ¿Que lloró? Pues claro que lloró Que nos hemos reído y hemos hecho memes toda la puta comunidad Bueno Una cosa es eso y otra cosa es ya decir No, que un livestream es mejor sin DaWay ¿Qué te ha hecho DaWay? Para que tú estés en contra de él ¿Qué te ha hecho? A ti ¿Qué te ha hecho? No, es que lloró con el dedo Pues haces un par de memes Y te quedas a gusto Pero no toques El chaval no te ha hecho nada personalmente Bueno La de Sumeru estuvo bien La Inazuma Me gustó también bastante No sé si la mejor Nah A lo mejor es que tienes mucho hype Te ha pillado en una época de tu vida Que te resuena mucho la historia No lo sé A mí no me parece la mejor Puede serlo Porque no sabemos ahora Que va a ser la 4.2 Así que todavía puede serlo Gente A mí no me Pero a ver Si a alguien le parece la mejor historia Me alegro un montón Porque que os haga vivir Vibrar Sentir Que lo sintáis espectacular Que lo disfrutéis Que cuando salgan las escenas El desenlace El final Sea como Y esté vuestro cerebro Lleno de hormonas A mí me parece increíble Porque estáis disfrutando De la historia Y os está haciendo pasar Un rato bonito Lo que se esperaba No hay ni decepción Siquiera Solo lo que se esperaba Me encantó que el stream Fue en inglés Pero si yo siempre Lo pongo en inglés En plan Si yo el stream Siempre lo pongo en inglés Y siempre hay una versión En inglés A lo mejor Nunca has visto La versión en inglés Porque la llevan poniendo Año y medio ya En inglés Creo que Se acaba de enterar Que estaba en inglés The way un tipo raro Es todo Sin más tíos No hay que buscar Tampoco culpables O sea Lo que hay son resultados Y se habla del trabajo De la empresa Que es este O es el otro En plan Una cosa es Tratar de que las críticas Incluso lleguen a ser constructivas Como siempre justifico Y digo Tíos Esto es en pos De aumentar incluso los beneficios Aparte de que tengamos Un mejor juego Y eso es una cosa Que nadie me puede negar nunca Siempre he dicho Tíos Cuando propongo ideas Y tal Y no sé qué Siempre lo hago también En un equilibrio No todo es pedir 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 Para la comunidad Porque somos totalmente Conscientes Al menos la gente Que tiene Cierto conocimiento Y edad De que Hacer lo que exactamente La comunidad pida Muchas veces Ha arruinado juegos O sea Eso no es algo realista Pero hacer cosas Que mínimamente Guardan un equilibrio Entre tener a la comunidad Más contenta Más a gusto Con el juego Quitarnos Toda esa parte Que ha pasado Que ha pasado muy mal Por parte de la empresa De literalmente Decir a la comunidad Oye mira Que sois billeteras Que os calléis la boca Y trabajéis para nosotros Es en plan Eso sobra Por parte de la empresa Pero muy aparte de eso Después de toda Cada crítica Y cada cosa que hablamos Literalmente Lo que hay es eso Realmente un sentimiento De crítica constructiva Y un equilibrio De Podéis hacer un mejor juego E incluso podéis facturar más Que es lo que queréis Como empresa Y no os da la gana No sé cuál es el motivo Si como que Lo ha visto más personal Como si fuerais inmaduros Que no lo creo Bueno Espero que no sea eso Porque realmente Es un error grande Por parte de vuestra parte Y todos ganamos El juego La comunidad La empresa Los ingresos La popularidad El proyecto Tanto Genshin como Hongkai Porque si Genshin crece Crecen los Hongkais En plan La conclusión final De cada cosa Que se habla Cada crítica Broma Meme Ataque a Joyovers Pero de una manera Porque ataque Yo no digo Son unos gilipollas Y unos retrasados Es esa tíos Pero Pues ahí están No sé si luchando Contra su propio ego O qué La cara que vemos De los malos resultados Que sentimos Qué normal culparle Claro Bueno Está bien explicado Eso es real Pero tenemos que ser más maduros Todo esto lo estoy comentando Por eso Para que no Como que estéis señalando A Daway Daway no tiene la culpa Creo Yo no sé si la tiene Y como no la tiene por defecto Pues pienso que no la tiene Tíos A lo mejor luego resulta que Pues no lo sabemos Y como no lo sabemos No se puede estar Es que Daway No tíos O sea no lo sabéis No lo sabemos Nadie tiene pruebas De que él sea el que Tomaba malas decisiones En Genshin ¿Sabéis? Sobre la maestra del Tartas Es Kirk Que me os ha gustado Es Kirk En la build legendaria De Furina Es todo Vendrá a la build Es que ¿Sabéis qué pasa tíos? Que el primer día En plan claro Primeras impresiones De Focalors Primeras impresiones De Charlotte El cambio al meta De Genshin Que a lo mejor Lo subo un día antes La build Pues irá para unos días después Lo de la C1 Por suerte lo subo mañana Si C1 Arma O C2 La build de Baizu Que también la build de Baizu Tendrá que ir por ahí Más o menos Porque también llega Baizu Tíos En plan O subo en un día Cinco vídeos O no sé cómo voy a estructurar Todos los vídeos Que quiero subir Pero tengo unas ganas De subir cada vídeo Tíos increíbles De verdad Sí hay mucho Hay mucho que subir No tienen un estudio De mercado muy eficiente Menos que el lado de Genshin Sí a ver Si quisieran Y se implicasen Ya tienen Los datos El feedback Y las recomendaciones Suficientes Para poder operar Es decir No tienen que hacer mucho Feedback De los Tres creadores más grandes De cada comunidad Inglesa De habla hispana Y a veces digo asiática Es que los asiáticos Hablan inglés En plan El mercado inglés Es el global Porque claro El japonés No va a hacer vídeos En japonés Porque le va a haber Tres personas Lo hacen inglés El tuonto Ashen guy stream Todos estos muchachos Lo hacen en inglés El tenja Lo hacen en inglés ¿Por qué? Porque abarcan más mercado Y porque abarcan toda Asia Si es chino Da igual En plan abarcan toda Asia Si es coreano Abarca toda Asia Si habla en inglés Porque inglés Es un idioma universal Que tomen A los tres creadores más grandes De cada comunidad Si quieres que sean tres Y hablas con nueve creadores O si quieres que sean Dos Inglés a hispana Y hablas con seis creadores Y tienes feedback Y tienes feedback positivo Que llega fulanito tal Y que lo que va Es ahí todo enfadado O destructivo Pues a ese no le hagas tanto caso Si eso se nota de sobra Tíos Cuando alguien va Con una intención buena Y cuando no Si lo tienen fácil Si ellos preguntan Pregunta en Twitter Dos puntos Viajeros ¿Cuál sería el modo de juego Que más os gustaría Que estuviese en Genshin Impact? O si ya lo hemos traído ¿Cuál os gustaría que repitamos? Ese tweet Va a estar lleno de Que vuelva el prop hand De manera permanente Y que traigan un segundo abismo Tanto multijugador Como no Como lo que sea Y habrá más gente Que ponga más ideas y tal Pero eso Va a estar lleno de El prop hand De los eventos El pilla pilla Y otro abismo más O más pisos del abismo No sé qué Así de fácil Al alcance de la mano Tienen el pedir feedback Y ahora dentro de Ese input Ellos lo reciben Lo barajan Nadie está obligando a nadie A que hagan nada Solo la intención de mejorar Que ni siquiera se ve Y ese feedback Lo reciben Lo analizan Tal ¿Cómo hacemos un abismo Que rente al juego A la empresa A los ingresos Tal Un abismo Ponemos unas bendiciones Para un personaje Y otro abismo para otro No sé Ahí lo barajan Con pum ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto presupuesto? ¿Equipo de desarrollo? ¿Qué hay que hacer con esto? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? Podemos calcular Si nos va a dar más tiempo De juego Los jugadores Para que estén dentro Del juego Con ese nuevo abismo ¿Vamos a generar más rutina? ¿Lo ponemos cada semana? ¿Cada dos semanas Como el otro abismo? ¿Qué hacemos? Tíos Ya es eso Es estudiarlo Y al final Dentro de cada Esfuerzo En estudiar Cada nueva propuesta Pues obviamente Habrá que sean aciertos Y habrá que sean fallos Como las cartas O como el housing Son fallos Porque a día de hoy Ya nadie los juega Y son cosas Que si ahora les preguntas Seguramente dirían Mira Hubiese preferido No sacarlo Y no perder el tiempo En desarrollarlo En optimizarlo En mejorarlo Para que no lo juegue Ni Dios Para que esté de adorno En el juego Y dentro del razonamiento Dirían Mira Para haber sacado las cartas Hubiese perdido El tiempo de desarrollo En las cartas En desarrollar otro modo Que la gente si juega ¿Cómo qué? Como otro abismo Y dentro de la Cordura Mínima De la mínima lógica De hablar con alguien Que está trabajando Que quiere hacer más dinero Con su empresa y tal El equipo de inversores El equipo Te va a decir Oye pues sí Pues es razonable Pues sí Pues mejora el juego Mejora Lo contento que está La comunidad Con su empresa Esa y con el juego ¿No? Etcétera Pero bueno tíos Es que está al alcance De la mano ¿Qué más decir? Cosas obvias Hola chaval Viejo encabronado ¿Cómo estamos? El gallo Cazadores y rebeldes Estuvo buenísimo La fungocopa Dicen por ahí También estuvo buena La fungocopa La fungocopa estaría bueno Que todo lo que están testeando Con los hongos Lo metan como algo permanente De tener mascotas Con los hongos tíos El evento de los shillies La fil Bienvenidos Pues bueno gente Ya está Hemos charlado un poco De lo del livestream Vuestro feedback Es interesante De saber Si os ha gustado O no os ha gustado Ellos deberían También preguntar Oye ¿Qué tal fue el livestream? Y que la gente Les diga Hombre Pues estuvo normal Y ellos quieran Hacer un buen livestream Y lo mejorasen Normal Es pedir feedback Y hacer el equilibrio Si eres inteligente Entre que todo vaya genial Dentro de la empresa Y que ese feedback Se sienta escuchado Un ejercicio muy fácil Que acabo de demostrar Que podrían hacer perfectamente Poquito más Nos vemos el sábado Por la noche Vamos a cuadrar cosas Del martes Que viene el banner De Focalors Full abismos No sé si retos Que os venís muy arriba Con los retos Y esperar los vídeos De hoy Y de mañana Que tenéis videazos Y la mayoría Y los tengo listos Ya Poquito más gente ¡Sacabó! ¿Quién anda por ahí? Mira, anda Leia Ya hace mil años Que no raideo a Leia Vamos a raidear a Leia Igual, igual Espero que le hayáis pasado Increíble gente Espero que hayáis reflexionado Sobre todo Siempre dije también Espero que separéis Empresa de juego Y que disfrutéis un montón Genshin Impact Que es lo que yo hago Y lo que hacemos en la comunidad Disfrutadlo a más no poder Disfrutad del Arconte De la versión De la historia De todo Darle amor a Leia Darle amor a los vídeos Cuidaos mucho No seáis mini-minis Tener muy No seáis mini-minis Que si no lo digo Se me enfadan Tener muy buen día Y que estéis muy bien